El programa Medijornadas por Colombia y la pizarra del Dr. Parra se encarga de hacer diagnósticos oportunos y tempranos, así como la de señalar los tratamientos rápidos para enfermedades como gastritis y próstata. El médico director de las jornadas dice que el programa Medijornadas tiene una amplia trayectoria de experiencia con profesionales idóneos en cada especialidad. Desde el año 1995 hemos venido funcionando con diferentes médicos que atienden cada una de las jornadas en sus diferentes tópicos, cuando manejamos jornadas relacionadas con temas digestivos, relacionadas con temas urológicos, relacionadas con temas quirúrgicos. El Dr. Rodrigo Parra dice que la bacteria causante de la gastritis ha sido motivo de investigación por expertos médicos australianos, ganadores del Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos. El Dr. Marshall y el Dr. Warren en el año 2005, son dos australianos quienes, como lo hacen la mayoría de las personas investigadoras, lo hicieron en carne propia. Uno de ellos tomó un sumo de bacteria licobacter pylori y al poco tiempo ya tenía su úlcera gástrica, su gastritis, se hizo la endoscopia y determinó que la principal causa del problema gástrico, del problema de reflujo que tenía en ese momento, de acidez, boca amarga, salió espesa, llenura, era esa bacteria. Escubrió esto, todo el mundo le dijo, la sociedad científica mundial le dijo que él estaba loco, que no había una bacteria capaz de resistir el ácido del estómago. Porque hay un problema bastante marcado que es que el paciente dice, bueno, escuché al Dr. Parra decir que la principal causa es la bacteria licobacter pylori, me voy a la droguería y me compro un medicamento que me mate la bacteria licobacter pylori. No debe hacerlo. ¿Por qué razón? Porque puede dañar su colon de una manera irreversible por no haber hecho el diagnóstico a tiempo y no haber ido a su médico. No importa que no sea aquí con el Dr. Parra, sino con su médico del hospital de la EPS o su médico para que él le trate la bacteria licobacter pylori. Es de los tratamientos más delicados que requieren no de la competencia del farmaceuta, sino de la competencia de un médico para que no le vaya a generar daños en su colon. El médico hace las siguientes recomendaciones y reflexiones. Una de ellas dice que la bacteria se adquiere por el agua no tratada y de algunos alimentos mal lavados o a través de un beso. La bacteria una vez en el estómago causa úlceras gástricas. El profesional dice que de 10 personas, 5 tienen la bacteria. Los pacientes no deben ir a las farmacias a pedir cualquier pastilla para la gastritis. Hay que hacerse el diagnóstico primero y puede recibir el tratamiento que en 10 días se cumple con la eliminación del 90% de la gastritis. Recomienda a los núcleos familiares hacerse el examen de la bacteria, pues los cánceres de estómago son hereditarios. Por último, el médico convoca a seguirlo en su canal de YouTube, La Pizarra del Dr. Parra o llamar a la línea nacional 301-314-9812, donde se informará sobre los días y fechas de atención en el edificio Gómez Silva, consultorio 106, frente a la funeraria Los Olivos, en San Hino Nacional 301-314-9812, donde se informará sobre los días y fechas de atención en el estado de